¿Para qué te casabas Juan? Si ya te habías divorciado cuando te ibas de parranda Nadie te andaba buscando, hoy con la leona que tienes Te traen el paso marcando Si eras libre como el viento, andabas con quien querías Y en ratitos con Teresa y después con Rosalía Ya no volteas ni a mirarlas, te pones zapatería ¡Gracias!